Y bien, llegó el momento de recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Hoy un tema realmente muy interesante lo que es esta etapa tan importante para el bebé, también para la madre, la etapa de la lactancia materna. Y algunas veces se dice que las madres no producen lo suficiente leche o que sea leche buena. ¿Esto es así? No, no, no es así. Ese es uno de los mitos que hay que desterrar. Todas las madres producen leche suficiente, en cantidad suficiente, siempre y cuando estén bien estimuladas. Y eso vale decir que la estimulación principal para la producción de leche materna es la succión por parte del bebé. O sea, es el bebé el que estimula la producción de leche materna. Si se lo pone adecuadamente, si se le permite lactar adecuadamente, eso solo ya es el estímulo para una producción adecuada. Puede haber a veces algunas dificultades al comienzo, si hubo cesárea, o pueden pasar unas horas o algunos pocos días en los cuales la producción no sea suficiente, pero eso es un mito que hay que desterrar. Bien, y es correcto también de que debe ser el amamantamiento cada dos o tres horas, 15 minutos en cada mama. No, eso es otra de las cosas que se ha ido transmitiendo a veces de generación en generación. Incluso hasta muchos médicos en algún momento también llegaron a plantear esta posibilidad, pero no es lo correcto. Y eso es porque, como te decía, el principal estímulo para la producción de la leche por parte de la madre es la estimulación del bebé. La leche a lo largo de la lactada no es igual siempre, ¿verdad? Al principio es más líquida con el objetivo de saciar la sed y se va haciendo más espesa hacia el final por mayor contenido de grasa y en definitiva mayor aporte calórico. Entonces, si se pone 15 minutos a un lado y se pasa 15 minutos al otro, a veces no le damos tiempo a que llegue justamente la leche más espesa, por decirle de alguna manera, que es la que más lo va a nutrir y más lo va a alimentar y permitir aumentar de peso. Las mamas no son reservorios de leche. O sea, es un mito también eso de que no, tiene que vaciar una mama para después vaciar la otra. No son tanques que almacenan leche. Se produce en el momento, o sea, en el momento de la lactada es cuando se está gestando, se está produciendo la leche. Entonces no hay problema que el niño pueda interrumpir antes o no, pero lo ideal es ponerlo en una mama hasta que él quiera y después pasarlo a la otra. Bien, muchas madres además les aconsejan a otras madres que traten de no darle el chupete porque el chupete es malo o eso va a ser que de repente luego no agarre la teta. ¿Eso es así? No, digo, el chupete en realidad nunca es bueno. Bueno, es un hábito que habría que desterrarlo y sobre todo después de determinados meses, 8 meses, 7, 8 meses cuando ya empiezan con el tema de la dentición porque lo único que van a hacer es destrozarle los dientes. El mito acá con la lactancia es la utilización de la mama como chupete que por ahí muchas veces se le dice a la madre, mucha gente dice no, no lo pongas mucho en la teta porque si no la agarra de chupete. Hay que tener en cuenta que la prendida del bebé a la mama no es solamente un tema de alimentación sino también de afecto y de contacto físico y a veces cuando el niño reclama más repetido prenderse a la mama no es solamente por un tema de que esté con hambre sino a veces es una necesidad porque tiene miedo, porque está con dolor, es una manera de establecer contacto con la madre. El niño es el que pone el ritmo a la hora de tomar la leche. En épocas prehistóricas no existía reloj y entonces no se le contaba si estábamos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces cuando el niño lo requiere hay que ponerlo. Él es el que pone la demanda. Bien, una madre en etapa de lactancia debe tener una dieta balanceada, ciertos cuidados, alimentos, consumir más unos que otros. Sí, obviamente, la dieta balanceada siempre hay que tenerla a largo toda la vida y además si se está dando de mamar, tiene que tener una alimentación correcta. Lo que hay que desterrar es esos mitos de que hay cosas que no se pueden comer porque si toma bebidas con gas que le da gas, que la cebolla, que el ajo, que las coles, que no, 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 eso no es así. Por ahí capaz que el único alimento increíblemente que le puede generar más gases al bebé es la leche de vaca, el excesivo consumo de leche de vaca por parte de la madre. El resto de los alimentos, obviamente que la leche a veces puede tener el gusto de ciertos alimentos que la madre pueda consumir, pero no está mal. El niño tiene que acostumbrarse a recibir leches por ahí capaz que con distintos sabores como una forma también de ir acostumbrando, o sea, la que va a ser después la posterior incorporación de alimentos, ¿verdad? Y hay muchos bebés igualmente después de la lactancia, igualmente pareciera que quedaran con hambre o por lo menos lloran. Se dicen capaz que la leche que tiene todavía no es muy buena. Bueno, es lo que decíamos, leches malas no hay, leches maternas malas no hay. Lo que te decía hoy, si lo ponen en una mama y a los 10 minutos lo sacan, capaz que todavía no llegó, obviamente, a recibir aquella leche más sustanciosa que le va a permitir llenarse más. Pero aparte el tema del llanto, después que deje de mamar, el niño no habla y en consecuencia el llanto es la única manera que tiene de expresarse. Y expresarse puede expresarse por muchas cosas, porque tiene dolor o porque tiene miedo o porque necesita cariño. Entonces no siempre interpretemos que el llanto después de mamar esté asociado a que no haya comido lo suficiente. Y desterrar que la leche de la madre puede no ser adecuada. Bien, ¿las madres deben de tener un cuidado especial justamente en el área de los pezones para luego la lactancia de los bebés? Obviamente que la higiene adecuada es importante. En el tema de los pezones, puede haber pezones muy grandes, puede haber pezones umbilicados que pueden complicar un poco la lactancia, pero eso se puede corregir hablando con su médico de cabecera o con el pediatra. Pero fuera de eso, el tema de las grietas, si la madre está bien informada y habla con su médico y habla con el pediatra, cómo tienen que hacer las posturas adecuadas para la lactancia, que supongo que eso ya lo habrán podido ver a lo largo del programa, no se va a correr riesgo de grietas. Las grietas aparecen cuando la posición que se pone el bebé para mamar no es la adecuada. Generalmente es cuando no está enfrentado a la madre, entonces lo que hace es una acción de tironeo de costado, que es lo que provoca las lesiones. Bien, se habla mucho también del tema de los complementos. También se dice por ahí que cuando se comienza con el complemento, luego como que la lactancia va poco a poco quedando de lado. ¿Es así o quizás no? El tema de los complementos es un gran capítulo, muy complejo, capaz que habría que manejarlo en otro momento. Yo creo que el complemento hay que indicarlo, o sea, tiene indicaciones precisas y eso se va a adecuar a cada situación particular. Yo diría que hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Lo que no quiere decir que un niño que requiera complemento en las primeras instancias y aparte reciba leche materna, no pueda volver a la lactancia exclusiva. Siempre con trabajo, con esfuerzo y de la mejor manera posible se puede volver. Bien, también hay un mito de que se dice que los niños, en la etapa de lactancia, no duermen bien de noche. ¿Hay cierta relación o no tienen nada? El 25% de los niños se alimentan más de noche, los lactantes se alimentan más de noche y eso es normal. Lo importante es que el niño no duerma con los padres, tiene que estar en su cuna separado, no puede haber un colecho y hay que tener obviamente la constancia de que cuando el niño requiera la demanda de mamar, bueno, la mamá se levante y le dé de mamar. Y el padre también acompaña, porque es importante eso. Después del primer año, seguir con la lactancia, ¿no? Está indicada hasta los dos años. Obviamente, después de los seis meses hay que incorporar alimentos. Por ahí, desde el punto de vista de algunos psicólogos, lo cuestionan, pero en los hechos, como sabemos, es un alimento fundamental, no único en cuanto a necesidades para el niño después del año, pero que les va a seguir aportando nutrientes y les va a seguir aportando defensas. ¿Se hereda lo que es la baja producción de leche? No, porque no existe baja producción y es un tema que no es hereditario. O sea que no hay por qué preocuparse si una madre quizás no tuvo mucho. También se dice que algunos niños son alérgicos a la leche materna. ¿Existe esa tal alergia o no? La leche materna es lo mejor. Es imposible que el niño sea alérgico a la leche materna. Puede hacerlo sí a la leche de vaca, porque la leche de vaca está hecha para los terneros, no para los bebés. La lactancia, hacerlo de forma acostada a la madre, ¿aumenta riesgos, por ejemplo, de algunas infecciones en oídos a los bebés? No, para nada. Las infecciones están causadas por gérmenes y la leche materna no tiene gérmenes. Bien, ¿dar pecho a mamadera genera niños dependientes o no? ¿De eso decías de los psicólogos para ir redondeando? No, hay quien cuestionan un poquito el tema del apego, pero en los hechos, hoy en día está indicado que si hasta los dos años puede ser perfectamente y no hay ninguna dificultad. ¿Y que no genera obesidad en los niños tampoco? No, la obesidad genera lo que le damos, lo que empezamos a incorporarle muchas veces antes de tiempo, incluso antes de los seis meses, o lo que coma el resto de su vida. Pero no, la lactancia materna no va a determinar obesidad en el niño. Es lo mejor. Bien, Daniel, muchísimas gracias entonces por todos estos consejos. Me imagino que más de una madre debe haber entonces anotado todos estos puntos. Un gusto haberte tenido nuevamente aquí en el programa. Igualmente, y nos vemos la semana que viene. Bien, la semana que viene vamos a estar hablando de los temas vinculados con los problemas de columna. Así que los esperamos. Chao, que pasen bien.